Por tanto, una reunión atendiendo a los gremios de la ciudad de Pasto, del departamento de Nariño, sobre la medida que se va a implementar en la ciudad. Obviamente hay comentarios, sugerencias, apreciaciones, y obviamente desde la administración municipal atentos aquí a lo que se ha manifestado por parte de las entidades gremiales. Resaltar la buena voluntad que siempre ha tenido la administración municipal de sentarse a concertar. Pues precisamente hoy hay una mesa de diálogo donde está el secretario de Tránsito, donde vinimos la mayoría de los gremios a exponer cuáles son esas necesidades, sobre todo esos impactos negativos y positivos que se pueden presentar. Esta reunión era muy necesaria porque los mayores afectados van a ser el sector comercial y empresarial del municipio de Pasto. De esta forma, el señor secretario de Tránsito aceptó esta invitación por parte del Consejo Gremial Empresarial y la Cámara de Comercio con el fin de poder dialogar cuáles serían estos impactos y cuáles otras medidas se pueden tomar previas al pico y placa. Medidas como recuperar la movilidad, recuperar el espacio público, hacer la coordinación de los semáforos, un mayor control por parte de la autoridad, incremento del pie de fuerza del tránsito municipal. Temas como este que lleven a un consenso y obviamente buscar el equilibrio de la balanza entre la movilidad y la afectación comercial y empresarial que pueda tener Pasto.